El voluntariado de los días en la diócesis Hola, soy Carlos, el responsable del voluntariado de los días en la diócesis. Los voluntarios vamos a hacer una tarea de servicio en todas las actividades. Desde hoy, día 11, que empezaremos repartiendo el catering por la mañana, intentando cubrir todos los actos, actividades culturales, celebraciones litúrgicas y el apoyo de la logística para que los grupos que acudan se sientan acogidos. Hay un total de 700 voluntarios aproximadamente y otros tantos que trabajarán en las parroquias, donde también van a ser acogidos en otras poblaciones. ¡Jisús Christ! ¡Glo amadad! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jisús Christ! ¡Glo amadad! ¡Glo amadad! Representando la Arqueócesis de Lima de Perú, me llamo Miguel, pertenezco a la Santísima Cruz de Barranco, soy catequista de confirmación, hemos venido aquí a la Catedral de Valencia para compartir la misa con nuestros hermanos de Nicaragua, de Brasil y muy contento por este recibimiento de nuestros hermanos valencianos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, soy Mariana Rengifo y yo estoy con un grupo, con mi parroquia de Vancouver, Canadá. Estamos aquí todos juntos, disfrutando de esta bella ciudad, estamos alojándonos en manices y lo poco que hemos visto, nada más tenemos aquí un par de días, estamos enamorados. Es de verdad que es hermosa, me encanta ver toda la juventud también, que están reunidos aquí, una experiencia muy bonita por ahora. Estamos ahorita en la iglesia de la compañía, vamos a asistir a una misa en inglés y después vamos a atender un concierto de órgano, que suena muy bien. Gracias. 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 Gracias.